No, se me volvió a tirar el champú. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué te pasó amigo? ¿Estás bien? Se me tiró el champú otra vez, ya no sé qué hacer. A mí también me suele pasar, pero desde que encontré Banal, Elegance, ya no tengo ese problema. ¿Cómo funciona? Mira, es un champú, pero funciona en espuma, lo que significa que nunca se te va a tirar en abril. Guau, es espuma de verdad. Gracias amigo. Próbalo, te va a servir. Hola amigo, ¿qué tal te pareció? Este excelente es la solución para todos mis problemas, y además deja el cabello muy fresco. Te lo dije, es excelente. Pues en cualquier tienda la vas a poner disponible. Muchas gracias. Te dejo este de regalo. Ya me parqué el evento.